Eh, 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 eh Paso al lado quiero chocalearte de pepe en Itaman Paso al lado quiero chocalearte de pepe en Itaman Ahí te va mi chavo Ahí te va mi me dio son Ese movimiento de cadera De piteñita me va a matar Muerita Ese movimiento de cadera De piteñita me va a matar Morenita Vámonos Ricky KANOMINEX Pajo al lado, al lado, al lado Quiero chucalearte, telitenita Chucalearte, quiero chucalearte Pajo al lado, telitenita Pajo al lado, quiero chucalearte, telitenita KANOMINEX Ese movimiento de cadera Te pidenita me va a matar, güerita 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 Paso al lado quiero chocalearte, te pidenita Paso al lado quiero chocalearte, te pidenita